Me mando un texto por la mañana y yo siempre le contesto Nena, si soy honesto solo me gusta tu Sexy movimiento, como bailas tu nena, así, así Sexy baby, sexy lady, como me gusta a mi Y es que tu party, party, baby siempre brilla en el party, party Como tu ninguna, eres la madura, pero que figura, que rica su altura Y es que tu party, party, baby siempre brilla en el party, party Como tu ninguna, eres la madura, pero que figura, que rica su altura Siempre me manda texto, toditos son directos Tiene el cuerpo perfecto, yo sé que quieres de esto Solita se electrocuta mientras mis canciones en la ducha escucha Sola sola rompe la consola, no le importa el día ni la hora Solo espera y llora que llegue el momento y que estemos a solas Manda texto, si no le contesto, llama al privado con tono violento Me pide soltura mientras entre en calentura Rica, rica y dura, dura en movimiento de cintura Mena mírame, anda descontrólate, vente pégate y de una suéltate Anda baby mírame, descontrólate, vente pégate y de una suéltate No lo pienses más, que a ti te va a gustar el rata, támina mamá Vente pégate y es que tu party, party baby siempre brilla en el party, party Como tú ninguna, eres la madura, pero que figura, que rica su altura Y es que tu party, party baby siempre brilla en el party, party Como tú ninguna, eres la madura, pero que figura, que rica su altura Tiene un tono locao, que cada vez que me ve me deja en guao De su séptimo vimiento, vivo enamorao, ya se me olvidó el pasado La tomé de la mano y nos fuimos para otro lado, quedamos descontrolao Nena bésame, anda descontrólate, también descontrólame Yo sé que tú quieres una noche de esta, mi naturaleza Tú serás mi presa y no serás sorpresa Mía, mía, yo la hice mía Me mando un texto por la mañana y yo siempre le contesto Nena, yo soy honesto, solo me gustas tú Sexto y movimiento, como bailas tú, nena Así, así, sexy baby, sexy lady, como me gusta a mí Y es que tu party, party baby siempre brilla en el party, party Como tú ninguna, eres la madura, pero que figura, que rica su altura Y es que tu party, party baby siempre brilla en el party, party Como tú ninguna, eres la madura, pero que figura, que rica su altura Y es que tu party, party baby siempre brilla en el party, party Como tú ninguna, eres la madura, pero que figura, que rica su altura Y es que tu party, party baby siempre brilla en el party, party Como tú ninguna, eres la madura, pero que figura, que rica su altura Y es que tu party, party baby siempre brilla en el party Gracias por ver el video